Está la gente del sí, la gente que va a decir sí al cambio. Y para los que comentan que todos los partidos son iguales y que en estos meses no han hecho nada, hay que decirles y hay que salir a la calle y comentarse que no, que no todos han sido iguales. Que frente a los Podemos irresponsables, que han buscado solamente el sorpaso que no van a tener, una política irresponsable, dejando al PP gobernando ahora en funciones, y frente a los Rajoyes, que se están haciendo un Rajoy continuamente, inmovilistas y sin hacer nada y dejando la vida pasar, tenemos al Partido Socialista Obrero Español, a Pedro Sánchez, al secretario general de la Partido Socialista Obrero Español.